muy buenas familias como estamos bueno hoy tenemos un vídeo de piscina y os hago este pequeño vídeo para que veáis una cosa muy importante que hoy vamos a aprender sobre las instalaciones de los tubos de piscina ya veis en esta piscina que el nivel del agua se nos quedaba hasta el skimmer ahora está un poquito más baja porque se ha evaporado pero el agua se quedaba en los skimmers y nosotros pensábamos bueno vamos a ver si el skimmer se había roto que efectivamente también se había roto pero aparte de eso hay una cosa muy importante que quiero que veáis y os vais a quedar alucinados veniros por aquí normalmente en las piscinas todas las instalaciones de skimmer tanto como limpiafondo fondo los impulsores todo se hace con tubo rígido de pvc qué es lo que pasa cuando se pone el hidrotubo fijaros veis estas caídas veis esto esto son deformaciones del hidrotubo por el paso del cloro el ácido clorídico hace que se deformen estos tubos obstruyendo aquí si no penséis que esto es que está ha sido doblado cuando hicieron o que una piedra lo ha doblado es el mismo ácido que hace que se funda este tubo y se vaya para abajo cuando encuentra huecos porque aquí había mucho hueco entre las piedras pues el tubo se encuentra huecos se hunde para abajo y fijándose en toda la instalación y veréis qué desastre lo que produce el hidrotubo mira qué deformaciones os dais cuenta os dais cuenta que está todo quemado pues eso es uno de los problemas aparte de otro problema que teníamos aquí este tubo rígido también lo había reventado las piedras porque ya ves tú los pedreos de que hemos sacado aquí que esto parecía la cantera de no sé dónde hay que intentar siempre proteger las instalaciones o con el mismo bonitado que echan en las piscinas o hacerle una cámara y rellenarlas para que no sufran si le vamos a meter relleno tener un poquito de conocimiento y no metamos estas piedras ahí que revienten los tubos vale a partir de esta esquina nos hemos dado cuenta de que lleva tubo rígido hasta la hasta la sala de máquinas vale si hubiera ido también hidrotubo tendríamos que haber abierto todo alrededor de la piscina y cambiarlo porque ya vemos los problemas que causan bueno muchachos ya veis uno de los problemas por los que los skimmer o no tragan bien porque a veces se deforman estos tubos y luego ya no tragan o hay pérdidas o hay pérdidas en las piscinas cuando ves que el nivel del agua te llega hasta el skimmer entonces son los tubos del skimmer que están o rotos o estos trozos de hidrotubos que están deformados vale bueno muchachos espero que os haya servido de ayuda este pequeño vídeo un saludo